Quisiera yo amanecer sintiendo siempre tu figura fiel Sembrar mis años, cosechar tu espacio, tener una razón para vivir Una vez más venció el amor, una vez más la vida me sonrió Aquella tarde cuando yo te conocí, llenaste mi alma que pagaba sin sentir Una ilusión Siempre tenerte junto a mí Siempre contigo coincidir Quiero sentirte una vez más Juntos la anda a recordar Como una luz que se apagó Como el viento que cambia dirección Así el destino sorprendió el camino de nuestra historia que jamás murió Una vez más venció el amor, una vez más me duele el corazón Me duermo esperando verte al despertar Aún sabiendo que ya nunca volverás Te voy a amar Siempre tenerte junto a mí Siempre contigo coincidir Quiero sentirte una vez más 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 Gracias por ver el video.